Dar de comer a una población creciente es un desafío complejo. Abordarlo siempre ha sido urgente, pero nunca como ahora tuvimos las armas para realmente resolverlo gracias a un científico singular. Un popular libro de la década de los 60, La Bomba Poblacional de Paul Ehrlich, advertía del apocalipsis que le esperaba a la humanidad a la vuelta de la esquina. La batalla para alimentar a la humanidad ha terminado. En las décadas de 1970 y 1980, cientos de millones de personas morirán de inanición sin importar los programas de emergencia que emprendamos ahora. Eso advertía Ehrlich y el público, por supuesto, se horrorizó. Pero la profecía no se hizo realidad en buena medida gracias al trabajo de un científico cuyo nombre no le dice nada a la gran mayoría de la gente y que estaba trabajando al mismo tiempo que Ehrlich publicaba su libro. Norman Borlaug nació el 25 de marzo de 1914 en un pequeño rancho de Iowa en el medio oeste estadounidense, en una zona poblada por inmigrantes noruegos como su abuelo, quien se había construido el rancho. Se educó en una primaria rural antes de pasar a una secundaria donde destacó en la lucha grecorromana, llegando a ser admitido en el Salón de la Fama de la Lucha de Iowa. Su futuro, sin embargo, no estaba en el deporte. Salió del bachillerato en los momentos más negros de la Gran Depresión y empezó a trabajar como peón agrícola para pagarse la matrícula en la Universidad de Minnesota, cuyas cuotas se pagó además trabajando de camarero y aparca coches. Seguiría su doctorado que obtuvo en 1942 trabajando con el patólogo botánico Elvin Charles Stagman. Lo que parecía esperar entonces era el American Dream con un trabajo en una gran empresa química, la E.I. Dupont de Nemours, donde empezó a trabajar como una obligación bélica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1944 se interpuso en esta carrera una invitación de la Fundación Rockefeller para que el joven científico agrícola se fuera a México a resolver un problema grave. La cosecha de trigo del vecino y aliado de los Estados Unidos se había visto reducida a la mitad debido a la infección del hongo conocido como roya del tallo y el país se acercaba a una hambruna generalizada. Borla quedó aterrorizado por la situación del campo mexicano, pero aceptó el reto y pasó los siguientes 20 años dedicado a un colosal esfuerzo, hibridizando distintas variedades de trigo que recogió por todo el mundo para seleccionarlas y reproducirlas, polinizándolas a mano en un duro trabajo manual en el campo hasta conseguir una variedad resistente a la roya del tallo, algo que hoy es mucho más sencillo, claro, con técnicas de ingeniería genética. Trabajando cultivos de verano e invierno en dos zonas de ese país, encontró además variedades no sensibles a la duración del día, algo esencial para poderlas plantar en distintas latitudes. En cinco años logró su variedad de trigo resistente a la roya y mucho más productiva. Luego se dedicó a cruzar plantas para obtener una variedad de trigo con semillas más grandes y obtuvo espigas mucho más productivas. Pero ahí apareció otro problema. El peso de las grandes semillas doblaba los largos tallos del trigo mexicano, desarrollados para sobresalir entre la maleza. Lo ciberizó con una variedad japonesa de tallo muy corto y en 1954 consiguió una variedad de trigo enano de alto rendimiento, tallo corto y resistente a la roya. En 1956 México consiguió ser autosuficiente en trigo, un cambio notable si tenemos en cuenta que 16 años antes importaba el 60% de ese grano. Por esos años una epidemia de roya del tallo destruyó el 75% de la cosecha de trigo durum en los Estados Unidos, lo que favoreció la adopción de las nuevas variedades desarrolladas por el visionario. Las técnicas de borro permitieron a los científicos además mejorar muy pronto el rendimiento de otro cultivo esencial para alimentar al mundo, el maíz. En la década de 1960 el innovador fue a la India, país que en 1943 había sufrido la peor hambruna conocida en la historia con más de 4 millones de víctimas mortales. El genetista Mancombo Sambivasan Swaminathan, arquitecto de la Revolución Verde en la India, recuerda que al momento de la independencia de su país en 1947, el rendimiento de trigo y arroz en los campos indios era de menos de una tonelada en métrica por hectárea. Y aunque en los siguientes 20 años se incrementó el área de cultivo para alimentar a la desbordante población india, los rendimientos no aumentaban. Se importaban 10 millones de toneladas de trigo al año. De hecho, el libro de Erlich afirmaba que la India no tiene ninguna posibilidad de alimentar a 200 millones de personas más para 1980. La entonces ya llamada Revolución Verde consiguió que la cosecha de la India en 1965 fuera 98% mayor que la del año anterior, duplicando prácticamente el rendimiento del trabajo agrícola. Pakistán consiguió la independencia alimentaria en 1968. Al paso de los años, el trabajo de Borra ha conseguido resultados asombrosos. En 1960, el mundo producía 692 millones de toneladas de grano para 2.200 millones de personas. En 1992, estaba produciendo 1.900 millones de toneladas, casi el triple, para 5.600 millones de personas. Y todo ello utilizando solo un 1% más de tierra dedicada al cultivo. Los logros del especialista agrícola llamaron la atención del Comité Nobel, que en 1970 acordó entregarle a Norman Borlau el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué dijeron? La Revolución Verde fue el primer gran resultado de la biotecnología, de la aplicación de nuestros conocimientos biológicos para conseguir mejores plantas. Pero no solo dependía de las nuevas variedades, sino de la capacidad de irrigación, mejores fertilizantes y mecanización, causas que junto con la incertidumbre política, impidieron que África siguiera el camino de otros países, entre ellos China, hoy exportadora de alimentos. En palabras del propio Norman Borlau, a menos que haya paz y seguridad, no puede haber un incremento de producción. Norman Borlau siguió trabajando para combatir el hambre y para promover el uso racional de la tecnología a fin de mejorar el rendimiento de los cultivos, lo que ha impedido la conversión en tierra de cultivo de grandes espacios de bosques y ecosistemas protegidos. Norman Borlau murió el 12 de septiembre de 2009, pero su trabajo contra el hambre continúa en la Norman Borlau Heritage Foundation, para cuyos programas educativos, la Casa de Iowa, donde nació el premio Nobel, se ha convertido en una residencia estudiantil. Es verdad que la marea de la batalla contra el hambre ha cambiado a mejor en los últimos tres años, pero las mareas tienen su forma de subir y bajar. Bien podemos estar en marea alta hoy, pero la marea baja podría instalarse pronto si nos volvemos complacientes y relajamos nuestros esfuerzos. Esto dijo Norman Borlau en su discurso de aceptación del premio Nobel el 10 de diciembre de 1970. ¡Gracias por ver el video! Gracias.